Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19.4.5 Sácalos para que los conozcamos. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.